¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dos modders rompiendo la mameta! ¡Si esto lo viera el Queen! ¡Si el Queen se levantara! Pues Antonio te queremos Y a ti también, Terror, te vamos a asfaltar Pero hay que evolucionar ¿Estás de acuerdo conmigo? Si que si Comiendo a pestañas ¿Cómo pasa? 16 y medio ¿Es mal modo? ¡17! Este no lo superáis fácilmente ¡Fácilmente! Vamos a romperlo Bueno, vamos a intentarlo romperlo ¿De qué metros se va a rotar, no? No, porque queda tapado en la pantalla Queda tapado todo Esto me gusta Lo único que habrá que hacer es ver los soportes Con las torretas Esas habrá que hacer un soporte para el monitor Cuatro agujeros ¿Dónde tienen los torneos esos? A ver si son... Si Si te entran de calibre de aquí, ya No, no, que va No, no, no Estaba por la tornillería que tenéis Las empresas 3D seguro que tenéis Y yo no he llevado nada Todavía funciona Aquí hay que poner algo aquí Tapando esto Si no se va a llenar de mierda ¿Tenemos claro que es el agujero? Si Fantástico